Con su permiso, señor presidente. Para Acción Nacional apoyar este punto de acuerdo y este resolutivo significa ratificar el compromiso que tenemos por los niños, las niñas en este país, significa el ratificar la defensa de sus derechos, significa ratificar el cuidado que ocupan y que por eso en el exhorto que se hace para que en determinado momento las guarderías puedan tener la certificación que otorga el IMSS y como lo dice en su argumentación, con el fin primero de cumplir lo que establece nuestra Constitución y la obligación del Estado de proporcionar la educación y el cuidado en la primera infancia y además de apoyar en el desarrollo, en la preparación para quienes habrán de ingresar posteriormente a la educación básica. Y nos da mucho gusto ver el consenso de los diferentes grupos parlamentarios. Sin duda, esto nos trae a la mente la crisis que existe actualmente con las estancias infantiles. Esperemos que se pueda hacer la reflexión y con los mismos argumentos y con la misma disposición del grupo mayoritario para que este punto de acuerdo saliera aprobado, puedan reconsiderar la reasignación del presupuesto para las estancias infantiles, puedan considerar la necesidad de estos lugares, de las estancias y las guarderías por el bien de la niñez, puedan considerar la afectación que se está haciendo a tantos niñas y niños alrededor del país y puedan con responsabilidad también decidir, por lo mejor decidir por el bien de los niños, decidir y reconocer que hay errores, pero que todavía están a punto de poder corregir en el gobierno federal. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora.